Para tuquilla Perú, aquí te canta Clara Luz con mucho amor y cariño Tú apareciste en mi vida como la lluvia del invierno Curando las huellas que he dejado ese lechero de la esquina Tú apareciste en mi vida como la lluvia del invierno Curando las huellas que he dejado ese lechero de la esquina Ese lechero tiene buena suerte, abastece su leche toda parte A los nueve meses desaparece y sus caseras venga buscando Ese lechero tiene buena suerte, abastece su leche toda parte A los nueve meses desaparece y sus caseras venga buscando Esta primicia 2019, el lechero de tu santiaguera de moda Que ya está en tu corazón, una guatecita, otra guatecita Bailando, pasando, ahora sí, eso sí Tú apareciste en mi vida como la lluvia del invierno Curando las huellas que he dejado ese lechero de la esquina Tú apareciste en mi vida como la lluvia del invierno Curando las huellas que he dejado ese lechero de la esquina Ese lechero tiene buena suerte, abastece su leche toda parte A los nueve meses desaparece y sus caseras venga buscando Ese lechero tiene buena suerte, abastece su leche toda parte A los nueve meses desaparece y sus caseras venga buscando Arriba los brazos, arriba los brazos, ahora sí, eso sí Una guatecita más Domingo 30 de junio Quedan invitados para celebrar mi gran aniversario En el local Río Hablador de Huachipa Ahí estaremos cantando nuestros primicias, nuestros éxitos santiagueros Ahora anda preocupado ese lechero y perseguido por la justicia Ahora que nacieron tantos chamaquitos, él no tiene plata para mantener Ahora anda preocupado ese lechero y perseguido por la justicia Ahora que nacieron tantos chamaquitos, él no tiene plata para mantener Para tu quilla Perú Para todo el Perú y el mundo entero Esta primicia que es lechero Cuanta mía clara luz Música 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 ¡Gracias!